A pie del Ratpenat, escenario del crimen del doble Everesting, de Oriol Chias, que ahora mismo está bajando. No porque se haya marcado otro Everesting, ni doble ni nada, sino porque ha dicho, Flecha, voy haciendo tiempo porque hoy voy tarde. Yo, la verdad, bueno, semana de condiciones de agua, ¿no? Y he salido un poquito desde casa hasta a pie del Ratpenat y súper pesadas las piernas, ¿no? Es lo que pasa cuando no sales tan continuamente en bici, alternas con otros deportes, pero bueno, es invierno. Bueno, también hay que pasárselo bien con otras actividades, ¿no? Sobre todo cuando las condiciones están ahí. Y en este caso, si vives en el Mediterráneo, pues no tienes muchas condiciones de surfing o windsurf o foil. Más bien todo lo contrario. Por tanto, pues cuando hay condiciones, priorizo el hacer esas actividades en vez de ir en bici. De momento. Luego, pues siempre pasa lo que pasa, ¿no? Que se acerca la traca, se acercan otras pruebas y vas tarde. Aquí está. Vamos a hacer rutita. ¿Estás listo para el comeback? Yeah. ¿Estás listo para el comeback? ¿Sabes que no hay que estar listo? ¡Ay, curvita! ¡Ay, curvita, que se nos va! Bueno, se nos va, pero vamos bien calzados. No, no, no. No vamos muy bien calzados. Igual vamos pasados en presión. Centauro M, que no me salía. Bueno, pues él también ha sacado aire, él sí que mantiene aún la Spice Finder. Desde que las ha rodado menos, yo creo que no. Pero bueno, interesante, ¿no? El tema salvada de llanta. Son 42, ¿no? La Spice Finder y, bueno, una llanta más estrecha, como la que va con más estrechas a nivel interior. Comparada a las Head, que son más anchas, pues abren menos. En fin, en las suyas sí que eran 42, en las mías llegaban un poquito a 45. Las Centauro M, la verdad que en esta bici se ven muy tochas. Y, bueno, habrá que quitarle aire y, sobre todo, nos va a dar confianza en esta bajada de la perrera, que es, como sabéis, es bastante técnica y, bueno, vamos a disfrutarla y, sobre todo, a probar, ¿no? A ver, en Gravel es muy difícil encontrarse por un terreno así, la verdad. O sea, no, mucha gente dirá, eso es mountain bike. Sí, o sea, es más adecuado hacerlo mountain bike. Pero, con una cuerda más ancha se hace, o sea, no hay problema. No vas tan rápido, pero lo haces y, sobre todo, acortas, ¿no? Enlazas, que es de lo que se trata, ¿no? Según qué pisas y demás, pues si te entra, de repente, un tramo más técnico con más roca, pues poder hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, lo de la trilera queda nada. Ya veis ahí la carretera, las costas. Y casi finalizada, ¿no? Pero lo importante, hemos parado. Yo es que me he marcado un recto. Yo he tenido que parar sí o sí. No me he anticipado mucho la curva y ya iba tarde, ya iba tarde y rectito nos hemos marcado. Bueno, el tema es que yo esta bajada la he hecho con Uriol, ambos con la lluvia de neumático. A ver, Uriol es mucho más técnico, ¿no? He hecho más mountain bike y demás. Y no sé, pero coincidirás en que me iba fácil de ti. Sí, sí. Hoy... Oye, y sin embargo para mí tampoco ha sido gran esfuerzo. También lleva la cámara esta en la espalda, que bueno, hay veces que se me ha movido y demás, pero que... Ostras, el neumático se nota muchísimo, muchísimo en Gravel, ¿eh? Ya os digo, o sea, es el Centauro... No, espera, joder con el nombre. Es que lo hacen tan complicado los nombres. Cinturato. Cinturato. Yo le llamo a Centauro, pero no, no es un Centauro, es Cinturato. Cinturato M Gravel mucho taco, mucho más taco que el Catpie Finder. Y sobre todo esa línea en medio que en teoría ayuda a rodar, ¿no? A ver, es un neumático, yo creo, y sobre todo lo he visto, que ganas muchísimo en seguridad. Si haces hard gravel, si vas por zonas con más roca y piedra y demás, y sobre todo piedra suelta, ¿eh? El Pathfinder, el otro día de Oriol, se fue sin saberlo, en una curva, sin enterarse casi, ¿no? Y... Espera que... Vamos a cerrar el poco el ND. Vamos a cerrarlo, vamos a cerrarlo. Cerramos un poquito el ND que ha salido, ha sido el sol de repente. Bueno, en fin. Claro, al final, yo en Badlands estuve súper contento con el Pathfinder. En 42, que recuerdo, habría 45 casi. Pero, vamos, no creo que necesitase nada con más agarre para ese tipo de prueba, ¿no? Son tantos kilómetros que al final es muy difícil dar con un neumático perfecto. Pero sí que el Centauro M es una gran opción si queréis ir más seguro. Y hay gente que lo dice, flecha, eso de... De más de 42 es desvirtuar el gravel. Bueno, pues es que siempre me vuelvo a lo mismo, ¿no? Es lo que a ti te vaya bien. Si solo vas a hacer cierto recorrido, pues perfecto. Pero si te quieres aventurar por una zona un poquito más técnica, es tan sencillo como poner rueda más gorda y disfrutar. Bueno, se ha complicado un poquito la ruta, ¿eh? Aquí veis la caminata, pero bueno, son 50 metros y quizá ni eso que ya nos va a llevar. Vamos por la cementera, es que para evitar la cementera que ya estaba bajando reguero de agua y se mueve la bici muy de sucia. Y bueno, eso es un caminito que un poco te lleva arriba de las costas del Garraf, no de la Maradona. Ok, sí, ya, asfalto para volver a coger pista. Finalizada la salida, Urián le he tirado para casa y yo, pues bueno, poniendo un poquito a fuerzas, ¿no? Porque la verdad es que me ha enviado un poquito de pájara, de hambre, de falta de energía, vamos, falta de kilómetros. Esto de navidades, de poca actividad y demás, pues es lo que tiene. A lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de las cubiertas, aquí las Cinturato, Centauro, Cinturato, las Cinturato M, gordas, un taco muy cuadrado, ¿no? Y la verdad es que incluso, bueno, por pista, por trialera, súper bien. Como habéis visto, mucho agarre, mucha confianza. Pensad, sobre todo si vais a una ruta con extra de peso por llevar bikepacking y demás, pues bueno, bicis que se van ya 15 kilos, pues la verdad es que se agradece, ¿no? Llevar un poquito ese agarre. Tema de, me ha sorprendido sobre todo en tema de asfalto, en bajada, sobre todo que, bueno, como sabéis o como no sabéis, pues es lo que suele pasar con una cubierta de un taco muy blando o muy fino, pues que notas como que el taco va como cediendo y bueno, pues es una sensación un poquito rara, ¿no? Pero curiosamente, pues la verdad que esta Pirelli en asfalto, en bajada, bueno, pues la ha notado segura. No es como un, o sea, no es tanto como algo más slick, ¿no? Porque no es un slick, es una cubierta de un taco, pero la verdad es que funciona bastante bien. Entonces, bueno, a ver, hoy hemos bajado por esta trialera a la terrena. Pregunta, ¿cuántas veces bajáis por sitios así, ¿no? En vuestras salidas en gravel. Y en concreto, a pesar de tenerla ahí, pues no es lo habitual, o sea, lo haces poco. Lo que sí es cierto que poder tener la opción a tirarte un poquito más rápido por un sitio así, pues, o más seguro. Bueno, creo que tiene sal en la calle. A ver, lo que decía Oriol, lo que comentaba después de la terrena. Al final, no es que con una cubierta más slick no puedas bajar. Bueno, bajas más espacio, te diviertes igual, sigue siendo una bajada divertida. Pero con algo así, pues, bueno, según vuestro nivel, y es un tema súper importante también, ¿no? Qué nivel, qué técnica tenéis. Pues igual, si no sois muy hábiles, no podréis realmente tiraros por una trialera. Sí, ni con una cubierta con taco, ni sin taco. Pues, bueno, un nivel medio, medio alto de conducción, pues sí. Y os hará igual, y os lo pasaréis bien también. Y es curioso porque, bueno, yo, a ver, me gusta probar cubiertas, ¿no? Bueno, pongo que es contenido patrocinado porque al final estoy hablando de un producto y, pero bueno, nadie, no hay ni una intención comercial en esto más allá de probarlo, ¿no? Y tengo estas, en casa también tengo unas, las Schwalbe, las G1 RS. Y esas le tengo ganas de probar, que quitaré de esas llantas, quitaré las Pathfinder, pues montaré las Schwalbe a ver qué tal. Y lo interesante es eso, ¿no? Es ir probando, es ir probando cubiertas, ir viendo, o sea, y es lo que os aconsejo a vosotros, ¿no? En función de vuestras salidas, de vuestra bici también, ¿no? Realmente, pues, ir probando, ir probando a ver qué tipo de cubierta os va mejor. Yo qué sé, un tema interesante es cómo ha evolucionado el tema, el gravel, ¿no? Yo creo que sí, que la tendencia va un poco más a cubierta más gorda. Y lo digo porque, por ejemplo, yo este año, antes de Badlands, para tener un poquito de idea, de lo que hice es ver las entrevistas que había en la misma web de Badlands, a corredores que la habían hecho, desde Morton a un montón de civilistas más, sobre qué cubierta, qué lección que pensaban que era la mejor para ese tipo de prueba, ¿no? Y es curioso porque mucha gente hizo Badlands con cubiertas de 38, ¿no? Incluso Rubira, que hizo el primer año de Badlands, la había hecho con una 38 detrás, con una cubierta que acababa, la verdad, no agarraba mucho, ¿no? Y después de este año Rubira me dijo, tengo claro que ahora vuelvo a hacer Badlands con cubierta de 40. Y hubo 40, ¿no? Una cubierta con Tago, que le fue muy bien, pero ¿qué pasa, no? Tantas horas, te haces más mayor también y agradeces esa cubierta ancha, ¿no? Entonces, claro, a lo que veníamos antes, ¿no? Desvirtúa o no una cubierta de 45, una bici de gravel, en función del uso, ¿no? Si tú vas a hacer una ruta muy larga en gravel, pues quizá agradezcas llevar una cubierta más ancha, que te proporcione más amortiguación, sin gastarte los 15.000 euros que va la nueva Specialized, por ejemplo. Es una manera muy fácil de realmente, pues, hacer esa vista más tranquila, ¿no? Y es curioso porque si pensamos en Paris-Roubaix, cuando yo corría, pues empecé a correr con 23.000, luego 25.000, 25.000 ya era una locura llevar una cubierta de 25.000. Y ahora están con 30.000, 32.000. No tan solo en bici de gravel, en carretera, en todo. En general, la tendencia es siempre a llevar una cubierta más ancha, ¿no? La tecnología, los diseños, el disco lo permite. Y, bueno, está el mismo Open, ¿no? En su día decían, no, no, más de 40, ¿no? Y luego, pues, salió de Open Wide. En fin, que todo evoluciona. Todos vamos aprendiendo, vamos evolucionando, vamos variando, ¿no? Nuestros gustos y nuestras salidas y vamos probando cosas, ¿no? Y nos vamos pasando bien, que es de los que se trata, la verdad. Así que, mi consejo, que probéis, sobre todo. Pero yo os doy el feedback mío y cómo me he encontrado y, no sé, está cubierta. A ver, yo creo que si vuelvo a hacer balance, que volveré a hacerla, es algo improbable que la use. Si voy con el mismo plan, si voy con el plan de, venga, hacer horas, ¿vale? 55 horas rápido, venga, un objetivo de marcarme ese tiempo porque buscaré llevar menos peso, buscaré menos lastre y priorizaré algo más rodador, algo más de ese estilo, ¿vale? Pero si cambio el objetivo y yo, no, no, ya, pasármelo bien y tranquilidad, pues oye, pues igual monto esto. Porque en las bajadas igual disfruto más o voy con menos riesgo de pinchar o voy más seguro. Entonces es un tema de planteamiento de la salida que hagáis también. Así es el tema. Entonces, opciones para gusto los colores y es lo bueno, ¿no? Lo que siempre digo, mente abierta, no cerréis en banda, en esto sí, esto no, esto no vale, no. Bueno, pues igual no vale para mí, pero para otros sí o no vale para mí en este modo que ruedo, pero de aquí a un tiempo, pues sí. Y es lo bueno, ¿no? Poder tener esas opciones e irlas explorando y experimentando y poco a poco, ¿eh? Tampoco os liéis a probar cubiertas una semana porque os arruinaréis, porque no, las regalan para nada. O sea, las RS, las Dual B estas que he comprado, no sé, pago unos 70 euros o así. Estas algo menos, que las tuve para Badlands, al final no las monté. Bueno, es caro, pues al año que pruebas dos o tres veces de cubierta, cuatro. Bueno, si os lo podéis permitir, pues ni tan mal, ¿no? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil, lo más importante, y que os hayan entrado ganas de ir en bici. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!